La intención que tenemos es formar todo el equipo médico, no se le ha decidido que estuviera en México, sino que a través de Fuerza Técnico, podernos destruir acá mismo, ponernos la propiedad de la agricultura de los ciudadanos que nos va a llevar a la fuerza de México. En ese momento solamente tenemos un personal médico, pero ya estamos prácticamente en equipo de trabajo de seis médicos, pero normalmente el técnico es un sistema de biografía, y es un sistema de biografía. No solo nos va a poder tener los ciudadanos, si tiene que hacer presentar la recuperación de este personal, no solo es tener la ociosa cuando no se te pude casca, sino poder generar por eso un servicio de la cámara enferma. Es una cámara de dos compartimentos con capacidad para bajar hasta cuatro pacientes de madera. Tiene la posibilidad de configurar, profundizar, disimular una posición de 60 metros de agua. Entonces, es uno de los compartimentos que en cada uno se produce. ¿Voy parecidas a las del arco? Sí, se tocó mucho la opinión, aunque creo que las marcas no son las mismas. Pero sin embargo, la función... Sí, pero el fabricante es el mismo, el fabricante es el mismo. La mayoría de las cámaras del arco, eso tiene dos en los que se pueden transmitir muy grandes, es el mismo fabricante, así que estamos prácticamente dos en el mismo canal, porque al final, ya sabes, esta empresa nos llevó al régimen estas diferentes unidades. Claro, las cámaras que tienen transmitidas son las que son las que son muchas propuestas, que son las que son el pacientito. Yo creo que hay más, son cámaras con tela contensible. Esta cámara está enfocada hacia la parte de la gente de los barrios. Sí, es un punto de desangreso. Es un punto de desangreso, la visión de la visión de los barrios. No se puede, pero puede ser. Por supuesto, tienes adorabilidad. Sí, sí, sí. Tienes adorabilidad, pero se puede dar el aspecto crítico y la movilación de sobreviviente. Así es como lo que se produce un proyecto y así es como viste a trabajar con esa. Y a nosotros sí, bueno, la parte clínica, nos falta todavía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.